Jalores, jalores, envíame a mi vos, envíame a mi señor Yo pregunto a su nombre, más fuerte a su nombre Y cantamos La bien se escucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Vagan como ovejas y sin cuantos Que en esta noche podamos decirle Veme aquí, envíame a mi Veme aquí Y envíame a mi Yo iré por aquellos Que vayan sin ti Tu mayor grito de gloria a Dios, a ver Una aleluya A su nombre La bien se escucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden Ellos viven Viven sin dirección Vagan como ovejas y sin pastos Juntos a ver Juntos a ver Que vagan como ovejas y sin pastos Que vagan sin ti Envíame a mi Subiré por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mi Envíame a mi Envíame a mi Subiré ¿Cuántos están dispuestos a ir de una vena ahí? Que no se calla aquel hermano que glorifica al Rey Esta noche es una noche de fiesta, una noche de presencia Una noche bajo su gloria Vamos a darle ese minuto de aplauso y gloria a Dios